NUTRIENTES PARA TENER UN CABELLO SALUDABLE Ciertas vitaminas y minerales son esenciales para la salud del cabello. Por ejemplo, una deficiencia de vitamina B6, biotina, y ácido fólico puede causar la caída del pelo. Por otro lado, la falta de vitamina C, puede hacer que el cabello esté reseco y con puntas abiertas. PROTEÍNA PARA FORTALECER EL CABELLO El cabello está hecho mayormente de proteína por lo que una dieta rica en este nutriente puede ayudar a que el cabello crezca más rápido. Sin embargo, las dietas demasiado altas en proteína no son recomendables y pueden causar que el cabello más bien se caiga. La cantidad recomendada de proteína es de 0,8 gramos por cada kilo de peso corporal. Por ejemplo, una persona que pesa 60 kilos, debe consumir 48 gramos de proteína diaria. La carne de hígado es una excelente fuente de proteína. También el pescado. El salmón es especialmente bueno para la salud del cabello porque no solo aporta proteína sino también, ácidos grasos omega-3, que también son nutrientes esenciales para tener un cabello hermoso. Otra manera de obtener los ácidos grasos omega-3, es tomando un suplemento de aceite de pescado. Vitaminas del grupo B La vitamina B6, la biotina, el inositol, la niacina y el ácido fólico son vitaminas del grupo B, particularmente importantes para el cabello. Vegetales de hojas verdes como la espinaca, frijoles y chícharos son buenas fuentes de estas vitaminas. Otros alimentos ricos en vitaminas del grupo B son Levadura de cerveza Queso Carnes de órgano Coliflor Vitamina C La vitamina C, es necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos en todo el cuerpo. El cuerpo no almacena la vitamina C, por lo que debemos consumirla cada día. Las mejores fuentes de vitamina C, son Las frutas y jugos cítricos Fresas Tomates Melones Beta-caroteno, magnesio, y zinc El beta-caroteno promueve la salud del cabello, la piel y las uñas. Fuentes ricas en beta-caroteno son las zanahorias, vegetales de hojas verdes, la calabaza, el camote, los pimientos verdes, las espinacas y los albaricoques.